En un vídeo anterior, reparé y modifiqué este taladro que me regalaron hace un tiempo. Más abajo dejaré el enlace por si queréis verlo. La modificación consistió en la sustitución de las baterías de níquel cadmio internas que traía el propio taladro y que no cargaban por otras de litio. En el interior de una de las baterías instalé un regulador de velocidad y también tuve que poner un cargador nuevo para poder cargar las nuevas baterías. Podemos pensar que no merece la pena la reparación de este taladro chino de baja calidad, pero todo se realizó con material reciclado y solo gasté un euro en el regulador de velocidad. Es un taladro que le doy mucho uso, además de ser muy cómodo para tenerlo por encima de la mesa. Cuando estoy realizando algún proyecto, me gusta tenerlo a mano, no tener que estar usando el de cable que no deja de ser un engorro. Puse tres baterías 18650 que pueden llegar a un total de más de 12 voltios. El motor que trae el taladro es de 7,2 voltios y cuando trabajas con él se nota un ruido un poco extraño en la zona del motor. Y ante la posibilidad de que el motor se queme, decido cambiarlo por uno con el voltaje apropiado. Por lo que elijo un motor idéntico, pero esta vez de 10,8 voltios y por poco más de 6 euros. Por muy malo que sea, por ese dinero no compras ningún taladro a baterías, aunque sea chino. Pues venga, manos a la obra y a empezar quitando unos pocos de tornillos que tiene para poder acceder al interior. Se puede ver que el motor que traía de origen es de 7,2 voltios, el cual está en perfectas condiciones. Después de desmontarlo y como está bien, lo guardaré a buen recaudo para otro futuro uso. Desueldo los cables que van al motor para poder liberarlo, junto con el cabezal del portabrocas. Marcando en el cuerpo del motor el terminal positivo. Para poder desmontar el motor del cabezal, tengo que quitar tres tornillos con los que está sujeto. El cabezal tiene una pequeña muesca, indicando como tiene que ir colocado el motor en el mismo. Aún así, marco la posición en el propio motor. Aquí hay que tener mucho cuidado que no se desmonten las piezas del interior del cabezal. Me ocurrió que cuando instalé el motor nuevo no me encajaba bien en el cabezal. No se apreciaba apenas, pero quedaba un poquito ladeado. Tuve que desmontar todo el cabezal para ver el motivo. En el interior llevo unas pequeñas bolas de acero que hacen de rodamiento, y una de estas bolas estaba fuera de su sitio. Ese era el motivo por lo que no encajaba bien. Desmonto el motor viejo, teniendo cuidado de instalar el motor nuevo en la misma posición. Añado un poco de grasa consistente, o como lo llame mi amigo, un poco de manteca colorá, entre las ruedas dentadas del cabezal. Con cuidado encajo el eje dentado del motor entre los tres engranajes del cabezal, hasta notar que está en la posición correcta. Y tras poner dos de los tres tornillos, vaya idea que llevo, me di cuenta que no he puesto la arandela que sirve como tapa para el cabezal, y eso que la tenía a la vista. Pues venga, a desmontar todo de nuevo, colocar la arandela en su sitio, y vuelta a montar todo otra vez. Sueldo los cables después de colocar el motor junto con el cabezal en el cuerpo de plástico del taladro. Y tras poner la tapa superior y todos los tornillos, solo falta la prueba final. Comprobar si con este motor funciona mejor o peor que con el antiguo motor. Ahora parece que suena mejor. Y el ruido que hacía el otro motor ha desaparecido. Con respecto a fuerza, no parece notarse mucho el cambio. Posiblemente, el otro motor al recibir más voltaje daba la impresión de tener más fuerza, pero al recibir un 50% más del que aguantaba iba más forzado, y seguro se terminaría quemando o de algún modo dañándose. Y ahora, lo que noto es que el motor va más desahogado, y el ruido es como más uniforme. Tampoco estoy seguro si la batería estaba plenamente cargada, pues hace tiempo que la cargué, y ese puede ser el motivo por el que no noté más fuerza con el motor nuevo. Más adelante, y como tengo sitio suficiente en el interior de las baterías que traía el taladro, voy a añadir en cada una de ellas 3 baterías 18650 más, para así poder tener más fuerza y autonomía. El coste total de la modificación, calculo que habrá sido sobre los 10 euros, incluido motor, regulador y 2 BMS para las 2 baterías. Pero por ese dinero seguro que no compro un taladro con 2 baterías, por muy malo que sea este taladro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!